Pablo, no pretendo que esto sea fácil para ti. Desde que las cosas entre Iván y yo comenzaron a... ¿Cuándo comenzaron, mamá? Quiero decir, ¿cuándo comenzaron exactamente? Un poco tiempo después de que Iván llegó a vivir a la casa. Al principio jamás me pasó por la cabeza que pudiera haber algo romántico entre él y yo. Para mí, seguía siendo el amigo tuyo de siempre. ¿En qué momento cambiaron las cosas? En el momento en que Iván me dijo que siempre me había mirado como mujer y no como a la madre de su amigo. Maldito Dios. No debes juzgarlo, como si te hubiera traicionado a ti o a tu padre, Pablo. Lo que surgió entre él y yo fue... Fue verdadero amor. Jamás, jamás Iván debió poner sus ojos en ti. ¿Y tú sabes que el amor no se controla como se controla el hambre o el sueño? El amor vive, respira, come y duerme por sí solo. Y a veces, cuando más tratamos de controlarlo, más se revela. Y termina ganando la batalla. Pues el amor debe de controlarse cuando se sabe que es un error. ¿Y por qué es un error mi relación con Iván? ¿Por qué es tu amigo? ¿Por qué es más joven que yo? ¿O por qué son tu madre? Y como tal, no tengo derecho a desear que en ti le haces mucha falta. ¿Cómo me pides que te acepte y que te entienda? Entiéndeme tú también a mí. Por ahora, todo lo que quiero es alejarme de ti. Dime una cosa. Si el hombre del que me enamoré no hubiera sido Iván, sino otro cualquiera... ¿Tú sentirías el mismo desprecio que sientes ahora por mí? No, sí. Quizás me sentiría igual de triste por haber abandonado a mi papá. Tal vez lo aceptaría más rápido. Entonces mi pecado es haberme enamorado de tu amigo. Yo no sé si sea un pecado. Todo lo que siento es que me traicionaste. Tú, Iván, los dos. Estás como una mujer a la que no le importaba a su esposo y a su hijo. Y ahora pretendes que su esposo y a su hijo la comprendan y la entiendan. Dime, Iván, ¿qué te voy a decir? Pues siento rabia, no te lo voy a negar. Iván ha sufrido mucho con todo esto también. Sabe que para ti es muy difícil entenderlo y... ...estás seguro que jamás lo vas a perdonar. Dime, Iván, que quiero hablar con él. Como antes. ¿Quieres escuchar qué cosa es lo que me va, eh? Gracias.